si mami esta abierta o te la abro tengo mis problemas mira llego la guardia me voy para el carajo acá para el carajo al carajo mira cabrón mira 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 en esquimalito 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 no le fue bien hace ver hace ver ese es el huele bicho eso huele bicho eso no da caso eso huele bicho aquí hay alguien estoy contento en el día de hoy la verdad no te voy a mentir que patote te daño papi tranquilo yo se de esto abreme esto papi hazme caso que yo se de esto esto es cigüeñal de los menteres esto es así abre abre no me da de montarme a te ver a te ver a te ver a te ver pri a te ver pri a te ver a te ver a te ver abre 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 pri abre abre papi ya abri pero no me sale cabrón montate tú montate tú montate tú no me po tranquilo papi que hoy yo estoy de buena gente te voy a llevar al impanto tío espérate que estoy esperando una baby que me va a llevar baby tranquilo una baby baby llévate mi guagua yo me hago que yo me quede y yo le hablo como tú yo mami me quedé ya ve jajaja eso tiene que ponerte la misma pinta que yo a ver no la tengo esto no esto es mi piel BUENAS BUENAS yo no te estoy faltando el respeto convive ay 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 es una de la pelea que pasa mira ese niño mira niño pero ustedes están peleando ahí yo me iba a ir porque yo no quería problemas mira eso mira eso mira eso que mero ay se puede a te ver ábramela ábramela a te ver oye 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 eso eran las escaleras de al lado ay es que no la vi soy tonto a te ver aquí me va a estar una pajita sin que nadie me vea ay ya no ya no me voy a hacer na ya lo están ayudando ay no mami ayúdame tú bájate señor no me quieren ayudar señora es lo que necesitan ay mami quiero pintarla negro brilloso negro brilloso si y estoy bien triste porque nadie me quiso ayudar yo quise a esa chiquita como tú puedes abrirla si mami está abierta o te la abro necesitas que te la abra más ahí ahí a verte bien estamos negro brillosito mami negro brillosito negro brillosito si tú no tienes ganas de tirarte un pego ahí estás preguntando porque la gente tiene esa manía a veces ay no que va a ser no no si 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 bueno 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 yo acabo de detener el video pero no por mucho es para recordarte que si tú no te has suscrito a mi canal suscríbete cuando te suscribas prende la campanita y oye obviamente dale like a este video carajo bueno ya no lo molesto más vamos a seguir con el video buenas noches damas y caballero ay madre te vio la tota nena está larga hija puta a ver me voy a poner un yaquecito color que color me lo pongo nena negro como tu culo y después la máscara que color azul como tu tota es broma es broma ay Dios que te va a poner puedo ver vestirte o no si tú quieres a ver cambiate el pantalón de nuevo a ver si se me escapa el toti por ahí para verlo nada más a ver a ver cambia a ver pa ver pa ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver estoy viendo a ver si se le zafa la tota aquí pa verla tú no haces lo mismo tú vas a la tienda de Hoppe y tú ves las tetas a ver si se le zafan ¿no? no ¿no? sí tú me invitaste a uno ayer vamos a ver las totas de la tienda vamos a ver las totas de la tienda adiós me voy me voy ya vi una uy Pokémon tengo que atraparlas tengo que atraparlas tengo que atraparlas todas las totas ¿es qué es esto? a de ver buenas ya ven quien está trabajando aquí necesito comida señora ay cañeta ay cañeta ay cañeta ay cañeta ay cañeta te te vio la pan tía roja y blanca que rica que rica tropiésate tropiésate de nuevo dale 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 que rica coño papi es mi novia me la cuida por aquí yo me voy ahorita pero mira para que sepan esta muchacha es mi novia me la cuida es que tengo un carrito aquí en el medio en el servicarro ay carajo de que carajo una guaguita aquí que estás hablando tú cabrón hay que peste de aquí una peste de cabrona vete bañate hijueputa no te vas a ir papito llame a la policía ahora mismo para que carajo llamaste tú este es el picajo de los bichodos papi pues da yo compro algo y dile que no lleguen yo te compro algo pendejo pues déjeme cómprame papito dame ahí 10 y 10 de lo que tú quieras me los bichos dale dame 10 chocha cabrón dale dale la comida cabrón como me obligan a comprarte cabrón como te pago cabrón tú me haces una factura y también le tengo que dar la comida yo ay no mami tranquila que yo te la doy a ti en la boca viste mami chula contigo no hay problema mira llegó la guardia cabrona me voy para el carajo a mí según un bicho mamatelo 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 me voy para el carajo yo no tengo chavo para pagar cabrón yo no tengo chavo para pagar me voy para el carajo me voy para el carajo yo no tengo para pagar cabrón yo no tengo para pagar tres carajos la crica la crica la crica ¡Eh, puñeta! ¿Qué carajo pasa? ¡Siempre con la misma mierda conmigo! ¡Déjeme en el... ¡Vaya, puñeta! ¡Siempre es el mismo problema, cabrón! ¡Siempre es el mismo! ¡Aca, pa'l carajo! ¡Para el carajo! ¡Aca! ¡Mira, cabrón! ¡Ay, me... ¡Mamá, bicho! ¡Escóndeme, escóndeme! Esquimap, esquimap, esquimap ¡Mi bicho, mi bicho, mi bicho! ¡Mi bicho, mi bicho! ¡Mi bicho, mi bicho! ¡Mi bicho, huevota, mi bicho! ¡Mi bicho, huevota, mi bicho! ¡Mi bicho, mi bicho! Bueno, espero que les haya gustado este video Y bueno, les recuerdo Si no te has suscrito a mi canal Suscríbete cuando te suscribas Prende la campanita, ok Prendela Y bueno, te recuerdo también Dale like a este video Para yo saber si te está gustando Así que, gracias Nos vemos en el próximo video ¡Carajo! No tengo la edad Y mi pasinita se ve bien bonita Pero mi mamá No me deja tener